Hay un problema, Pablo, es que tú juegas al populismo y entonces el populismo se te gira en contra. Si tú juegas al populismo de hacer buenos y malos en función de lo que cobran, te pasa esto, que cuando tú cobras como un erudiputado, pues luego cobras el triple que el presidente de gobierno. Quien busque polémicas, pues ya habrá otros. Yo creo que hay que buscar soluciones y las soluciones, hay que hablar claro, y la inmigración irregular es un problema. Y si no lo vemos así, pues lo que conseguiremos es acabar como otros países. Que los populistas saquen tajada del vacío de legalidad, de responsabilidad y de presencia de un gobierno. Yo no quiero que España acabe como Italia con populistas en el gobierno. Porque le digo una cosa, en Europa, usted sabe cómo gobernamos en Europa. En Europa gobernamos en una alianza entre europeístas, socialistas, liberales y conservadores. No gobernamos con los populistas, no gobernamos con Le Pen, ni con Siriza, ni con Podemos. Gobernamos los socialistas, los liberales y los conservadores. ¿Por qué usted está de la mano de los hermanos de sangre de Salvini? Convergencia. Por cierto, señor Iglesias, usted decía que Salvini es hijo de Merkel. Mire, yo no sé la afiliación que tiene Salvini, pero es hermano de sangre de Convergencia. Son socios. Nos jugamos mucho. Ya no solo nos jugamos a cara al Partido Socialista. Nos jugamos que no lleguen los populistas a la Junta de Andalucía, lo que le faltaba ya a la Junta de Andalucía. ¿Ustedes tienen las narices de decirles, como dice la señora Lastra, que son ustedes muy serios y que van a poder indultarles a los golpistas? ¿Eso es lo que usted dice, señora Lastra, que son ustedes un partido serio y que no pueden votar esto a favor? Sean valientes. Hagan lo mismo que hubiéramos hecho con Tejero, no indultarle. Tejero, no indultarle.